Otra vez, los brazos se desplazan, los brazos despertaron, los perdimos, olvidamos, que la mano se adotamos. Otra vez, los brazos despertaron, los perdimos, olvidamos, que la mano se adotamos. ¡A mí oírme así! Me dice más, no me dice nada, ¿qué pasa a mí? Ya no te veo, ya no te veo. Y me dice más, no me dice más, no me dice nada, ¿qué pasa a mí? Ya no te veo. Tras que pasar y después SPA, que me gusta la vida, que te truthiste, que eres tú, y tu それ yo nos damos. ¡A mí oírme así! A mí y a mí que no te ves como se está, les gustan, los pasitos, y tu tú, les gustas. ¡De suertes fósil me va copia para que noいきます! ¡있는as escurras pasas, vamos a salir del caribe, que damos. Me tiene como rifle de asalto Chameau esperando el blanco Teba no me dice nada Que pasa que ya no te veo No te veo Teba no me dice nada Que pasa que ya no te veo Y ya no te veo Yo me lo pedí 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 Yo me lo pedí